Por la mínima, la reforma queda convalidada, aunque los apoyos finales no han sido estrictamente con los que contaba el Gobierno. El Ejecutivo aspiraba a 176 síes, pero los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, en el último momento, han desobedecido la orden de su partido y han votado en contra. El resultado hubiese sido 174 síes y 175 noes. El decreto hubiese decaído, pero hubo giro de guión. El voto telemático favorable de un diputado del PP, que dice que hubo un error informático, dio luz verde a la reforma. El grupo parlamentario, antes del inicio de la votación, ha puesto en conocimiento de la presidenta que había una anomalía. En ese sentido, han decidido continuar hacia adelante con la votación, con un auténtico pucherazo y un robo a la voluntad popular. Es decir, que aquellos que no encajan las votaciones, con los sistemas de los que nos hemos dotado, que tiene el aval de la Secretaría General y de los servicios jurídicos de la Cámara, suele ser habitual en el Partido Popular no aceptar las votaciones, no aceptar algo que es bueno para España. Polémica. Aparte, el Gobierno ha celebrado la convalidación del decreto. El presidente Sánchez ha hablado de dignificación del trabajo y de derechos recuperados. Adiós a la nefasta reforma del PP, defiende la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz. Nos alejamos, dice Díaz, de la precariedad y la temporalidad. La patronal y los sindicatos también han valorado la aprobación. Comisiones Obreras y UGT hablan de acuerdo histórico de que hoy gana la gente. La COE asegura que la reforma aporta certeza y confianza en el país.